He derribado a uno, y buenas noches. ¡Ya llega! ¡Yo te maldigo! ¡Han caído! ¡Yahara! ¡Siéntate, capullo! ¡Adiós, marido! ¡Ahí va eso! ¡El objetivo ha caído! ¡Ahora eres mío! ¡Ya no dices nada, eh! ¡Ahí va eso! ¡Ja, ja, Dave! ¡Sí al objetivo! ¡Por favor! ¡Acabaste lo que yo empecé! ¡Gracias! 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 ¡Lamentable! ¡Sí, celebre! ¡Ja, ja! ¡Hemos sido los dos! ¡Ya llega! ¡Qué triste vez de marchar! ¡Los pusimos de rodillas! ¡Me encanta que todo salga así!